El auténtico Raficui, amables amigos de la República Mexicana, pero ¿sabes qué, Rivera? ¡Hay un Dios! ¡Hay un Dios, Rivera! ¡Tanta maldad! ¡Eh, híjole! Oye, ahora dirigiendo... Ya sabes que a Rivera se le da dirigir, pero no coordina sus pensamientos con sus movimientos. Eso lo sabemos que hace más de una década el hijo del tirante. Ahí tendría que contar y no lo hace. ¡Venga, cuenta el hijo del tirante! ¡Venga, hijo de la maldad! ¡Hijo de Satán! ¡Hijo de... de Luzbel! ¡Eh, Mephistófeles, Andrúbal, Aristarco, Belzebub! ¡Oye, mi hermano! Oye, es la primera vez que me produce un cólico hepático. ¡Tanta felonía, por Dios! ¡Estoy de acuerdo contigo! ¡Ahora! ¡Tedijer golpea a Joaquín Lodal! ¡Y ya que más también lo hace! ¡Increíble! ¡Esto no puede ser! ¡Esto no puede ser! ¡Aquí eres el pueblo, señores y señores! ¡Adivinen quién está aquí! ¡Adivinen quién es el corazón! ¡Esto no puede ser! ¡Adivinen lo mismo, a la República Mexicana! ¡Esto es una locura! ¿Cuánto mide el aire todo? Dos metros, cuatro centímetros, enorme. Una incorporación para la historia, Jesús. Y bueno, eso, eso, y bueno, eso, Ribera, por Dios. Vamos, que fuente, ahí está Ribera, el ambiscón número uno, con el de espalda a la lona. Y también va a ser importante, le mató hasta el entrenador, con el pie. ¡Facional! ¡La triple A se historia! ¡Señores y señores, esa es una sucursal del manicomio! ¡Vaya, vaya adquisición del marco Correón, Jesús! Señoras y señores, la felicidad se hace presente. ¡Se ha hecho un efecto! ¡La felicidad se hace presente! ¡Vean el rostro de la justicia! ¡Están exaltos, pero satisfechos! ¡La justicia es un acto consumado en el santuato de la tripe A! ¡Ahora, ahora, la humillación total para los perversos! ¡Jesús, yo te voy a proponer algo! ¡Tiran, tirantes, por malas personas, por ladrón, por cómplices, que ahora sí levantándoles la mano, no por Dios! ¡Estos extranjeros malandros! ¡Estas malas personas! ¡El día de hoy le están reclamando al tirante que contó rápido sobre él! ¡Hoy, hoy, amables amigos, Marco Corleone hace historia! ¡Y la triple A hace que se mueva la tierra! ¡Que pague si puede! ¡Efectivamente, Rivera! ¡Te lo dijimos, hay un Dios! ¡Se los dije! ¡Y lo logramos! ¡Vas a quedar pelón! ¡Se los prometí! ¡Ahí está! ¡Justo cállate! En cuanto yo recupere esta compañía, eres el primero que va a salir volando Y después que sea Rivera, licenciado ¿Cuándo y jamás? Son dos cosas muy diferentes Jamás vas a tener control de esta compañía Y te voy a decir una cosa Como se metió esto ¡Gracias! ¡Gracias!